¿Por qué fue así? Todos los viernes son de cumbia Si usted ha estado viendo este video por ahí Pues ya le entran que es muy loco para manejar el hombre No loco sino que tiene su modo de manejar ¿Verdad carajo? Si Aquí va mi pedorra atrás ¿Pasa eso hermano? Llegamos a Fresno ¿Por qué te fijaste bien? ¿Verdad carajo? No lo sabía No lo sabía No lo sabía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con la bollera con la bollera con la bollera con la bollera esa es mi rica cumbia colombiana con un sabroso favor a México hay nada que dice y 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